Miren qué bonito, vamos a ir a ver las salinas Este sector se llama Barrancas Preguntamos ahí a una persona y nos comentó que a final de enero, o final de este mes ya van a empezar a sacar la sal Miren qué bonito, centro de eventos Aquí están las salinas Me voy a parar por ahí Miren, ahí se va juntando el agua y a medida que se va secando el agua Va quedando la sal Les quiero mostrar esto Estamos en enero del 2024 y a finales de enero del 2024 esto ya va a estar listo para que empiecen a sacar la sal según nos dijeron Es muy interesante ver esto para las personas que no tenemos la costumbre de verlo Miren, miren qué bonito el entorno Es precioso Esto está en la sexta región Por ahí veníamos Por ahí, por ahí, por ahí Después por ahí llegas acá a Will Más allá está Pichilemu Capital del surf Miren qué bonito Miren qué bonito Ahí la gente va caminando Esto también debe ser una especie de... bueno, son mini lagunas Hacen mini diques por abajo, creo yo O dejan pasar agua y que se vaya acumulando Allá hay una persona trabajando Miren esa ave No sé cómo se ve ¿Ven? Ahí se nota Que el pajarito va caminando O sea, es poca el agua que hay ahí El pajarito va caminando ahí por la superficie Significa que abajo es una poza de sal Y ahí se ve como hay unos tubos que van llevando agua ¿Ven? Acá también Con estas mangueras seguramente pasan agua de ahí Hasta este otro lado Estamos en Barrancas Ahí dice Circuito de pasarela para avistamiento de ave Actividades Salineras Cooperativa de Salinero Cahuil Barrancas Y de hecho aquí hay un lugar bien bonito Donde venden entre todos Sal de mar, flotos secos ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Bienvenido Muchas gracias Oiga, y... Andamos buscando una cabaña ¿Usted sabe dónde podrá haber algo? Bueno, nosotros tenemos algo que ofrecer Ya Terminamos de construir una cabaña Que está equipada para 4 personas La hicimos nosotros Con mi familia Así que está disponible para que puedan hospedarse Muchas gracias ¿Cuántas personas caben? 4 De 4 a 5 personas Ya que cuenta con un dormitorio principal para el matrimonio Luego tenemos un dormitorio para niños Que tiene un camarote de una plaza Te harían dos niños ahí Más es lo que es el futón Que tenemos en el libro Una consulta ¿Cuál es su nombre? Que no se lo he preguntado Bueno, mi nombre es Miguel Aravena Vivo acá en la localidad de Barrancas Mi familia se encarga de todo lo que es la extracción de sal de mar Junto con mi señora Hace ya varios años comenzamos este proyecto De hacer productos relacionados a la sal Además de lo que son mermeladas Y además, bueno, en nuestra casa junto con la cabaña Tenemos el cultivo de flores Hacemos flores de... Hacemos flores de... Cultivamos flores de corte Entonces con ellas vamos haciendo ramos Le entregamos a la gente en situaciones especiales Día de la madre Día de los enamorados O cualquier persona en el cumpleaños Entonces igual tratamos de movernos hartos aquí en la zona Don Miguel, nosotros llegamos aquí en moto Veníamos de Pichilemu, después Cawil Y este sector de Barrancas fue como una sorpresa Porque uno generalmente, que viene un poco más del norte No conoce este sector ¿Qué atractivo hay para la gente que quiere venir a este sector Cawil, Barrancas? Bueno, acá hay tres localidades que nos dedicamos a la extracción de sal de margen Está Cawil, este sector que se llama Barrancas Y un poco más arriba del sector que se llama La Villa Desde aquí de Barrancas hacia La Villa es donde se encuentran las planicias más amplias O el territorio más amplio donde pueden apreciar lo que es la extracción o la actividad salinera Aquí Cawil, por un tema de geografía, ha ido cambiando un poquito Y además que se han ido perdiendo los salineros, esos logros Entonces desde aquí hacia arriba hasta el sector de La Villa Ustedes encuentran todo un territorio completo de salares Sí, sí, eso había venido grabando, que me llamó mucho la atención Claro, y acá, bueno, familias que nos dedicamos a esto Vivimos a un templo Mire, qué bueno Así que, no, bienvenido Es lo bueno que el turismo se vaya fomentando también Sí, Barrancas ha ido últimamente ha tomado harto realce el nombre La gente salió escogida como uno de los destinos imperdibles del año 2024 Mire Como el destino rural imperdible Entonces, estos días salió una información en diarios de otros países También de acá del sector de O'Higgins Entonces, contentos, contentos que vengan a visitar Mire, entretenido Ya que igual durante el año pasamos más solitos por acá Sí, porque no viene nadie Acá viene poca gente durante el año Pero, ya, al conocerse más el lugar Saber lo que estamos haciendo Está llegando un poquito más de gente que se interesa por nuestro lugar Lo que tenemos a la espalda del local Este sitio donde se ve que atrás es donde nosotros espalamos todo lo que es la sal de mar Ya Esto es una actividad que solamente realizamos durante el verano Durante el invierno no se puede realizar Ya que toda esta zona de aquí atrás que está viviendo salar Queda todo cubierto de agua Y eso es un tema natural porque el caudal, el tamaño del estero, crece Entonces, todo este sector, desde ahí abajo queda cubierto entre los meses de abril y septiembre aproximadamente Queda todo bajo la agua Ya Ya en septiembre, el nivel del estero baja Entonces, comienzan a aparecer las salinas, pero aparecen todas sucias ¿A qué me refiero con sucias? Que, como están tanto tiempo bajo el agua Empieza a crecer en un pastito que se llama lama Ya O sea, acumula fango, a veces mucha basura que arrastra el estero Entonces, todo eso hay que retirar desde el mes de septiembre y octubre Para eso, si ustedes ven acá, tengo unas fotitos con las cuales yo me voy apoyando y les voy explicando un poco a la gente Ya Si se fijan aquí, ven, que son como puro fango que se ven dentro de lo que son los cuadraditos o las piscinas que... Donde se extrae la sal Como les explicaba, entre septiembre y octubre primero se hace la preparación del lugar Ya Se limpia, se deja en condiciones para que ya los meses que hace más calor Podamos comenzar a trabajar Después de que hacemos el retiro de todo el barro, si ustedes se fijan aquí en la fotita Tenemos que hacerle pasar un pizón por toda la base de la piscina Ya Empieza de compactar, apretar el suelo de la base Ya Y luego de eso, se hace pasar agua fresca al interior de la piscina Se llena hasta el borde y esa agüita ahí se deja reposada Si yo me fijía que había como unos tubos, o sea, se deja reposar y después del mismo lago entra agua fresca Claro, desde atrás del estero hacemos pasar agua fresca Ya, ese es un estero Exacto Pero hay una laguna que es la Laguna Cahuil Es que se forma como una pequeña bahía en ese lugar Ya Pero en si es un estero que viene bajando desde la cordillera Esto viene bajando agua dulce que se conecta con el mar Mira Y a la vez, al estar conectado con el mar, con los cambios de marea, con las marejadas Hace que circule agua de mar hasta esta zona Por eso podemos descargar sal de mar Aquí hay una combinación de agua, es agua dulce con agua de mar Entonces, lo que se hace al pasar a la piscina y tener las aguas expuestas al sol El agua empieza a tomar temperatura Por ende, comienza a evaporarse toda el agua dulce que contiene Y en el fondo comienzan a decantar los minerales formándose esa costrita que ustedes deben Para poder ver bien la actividad de extracción de sal Netamente tiene que ser en el periodo de verano, entre los meses de diciembre y marzo Ya Con seguridad ustedes van a ver lo que es la actividad salida A finales de enero, como dicen algunas personas, o más en febrero Es que, bueno, los últimos años ha ido variando un poco también Lo que yo le nombro es como un estándar Ya Ha ido variando debido al clima Este año, acá, esta zona fue bien afectada por las inundaciones que estuvieron a fines de agosto Y eso significó que se atrasara todo el proceso O sea, a esta altura ya nosotros otro año ya tenemos cuarteles por cosechando ya, sacándose Ya Pero, por ejemplo, hoy en día tenemos esa piscina que se ve allá atrás La que está más rosadita ahí al medio Esta es la única piscina que tenemos trabajando en este momento Que es la que está ahí Ya Esa que se está secando Entonces Esa lleva diez días aproximadamente trabajando Ya Se fija que atrás tiene más agüita Entonces está en trance Se le está haciendo ingresar más agua Claro Pero esa piscina tiene que tomar un periodo de treinta días aproximadamente para estar Y esa sal después se pone blanca Claro, los colores que toma es porque el agua como sube su temperatura También los minerales cambian su tonalidad Ah Pero una vez que se extrae, se deja afuera y toma temperatura ambiente El grano vuelve a tomar los colores, el color blanco tradicional que todos conocemos Sí Así que En invierno, como les explicaba, esto queda todo cubierto de agua Es otro paisaje También es muy lindo venir en esta época Porque se acercan más las aves también A que se encuentre una amplia variedad de aves silvestres Más de treinta especies Entonces Lo que es el recorrido de todo el borde del estero es muy lindo Así que totalmente recomendado a la gente que venga Entonces invitamos a la gente a que venga a Barranca y que venga a su local ¿Cómo se llama? Claro, acá el local de nosotros se llama Emporio de la Sal Ya Tenemos redes sociales a través de Instagram, Facebook ¿Cuáles son sus redes sociales? Se llama Emporio de la Sal Ya Así que ahí ¿Y en qué plataforma lo encuentran? En Instagram ¿Y en Facebook? Y en Facebook Ya, don Miguel, muchas gracias Y sale toda nuestra información, nuestros teléfonos Y cualquier cosita Nos pueden contactar por ahí Y ahí nosotros nos acomodamos lo que necesitas Ya, pues muchas gracias No, de nada Gracias Ya Ahora vamos a buscar un camino que nos va a llevar a los ciruelos Welcome, bienvenidos a Chupabancas, territorio salinero Como vieron en la entrevista Ojalá se haya escuchado bien Y si no, igual se las mostré Quedan pocas familias salineras en este sector Ahí por lo que nos contaba don Miguel Hay gente que trae sal de otros lugares Miren qué bonito Este es la zona más al norte del sur de Chile Por decirlo de alguna manera Estamos en la provincia del Cardenal Caro Región del Libertador Bernardo O'Higgins Miren, ahí dice para todos los lugares que podemos ir ¿Para dónde es? Una consulta Para ir a los ciruelos Ya Ya, a la derecha Gracias Mira la iglesia, esa es la iglesia de los ciruelos ¡Qué bonita! Este sector se llama Los ciruelos ¿Ven? Aquí hay más mote con huesillo Y esta es la iglesia ¡Qué bonito este lugar! Ya está abierta Yo creo que aquí hay que pasar ¿Cómo no hacerlo, cierto? Miren qué bonito esto es Los Olivos Hay baños públicos Uno no se imagina Los lugares preciosos que hay por ahí Están perdidos en el camino Es hermoso, realmente muy, muy bonitos Miren qué hermoso este lugar Se pasó muy, muy, muy bonito Esto se llama Los ciruelos Y esa iglesia que está allá A la cual vamos a ir caminando Esa iglesia que les voy a mostrar un rato más Es la iglesia de Los ciruelos Es increíble Como les decía Los lugares bonitos que hay Y uno no conoce Así que ojalá este video les guste Y si les está gustando como siempre Den un like, suscríbanse, comenten Que ayuda mucho Para que este canal pueda ir difundiéndose ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!